La Secretaría de Salud del Estado presentó su informe técnico sobre el comportamiento epidemiológico que reporta que al último corte se sumaron 65 nuevos contagios por COVID-19, por lo cual se contabiliza un acumulado de 18,853 casos positivos desde el inicio de la emergencia sanitaria. A sí mismo, se agregaron 107 personas que dio negativo tras la aplicación de su prueba PSR, acumulando 48,118, 90 personas que están en espera de una valoración y 10 decesos más. Con ello, se actualizó la cifra de personas revisadas a un total de 68,061. Sobre los pacientes que actualmente están en un confinamiento, se reportan 532 como activas, de las cuales 77 están con un estado de salud grave y 85 muy graves. En cuanto a la ocupación hospitalaria, se tiene un 49% de camas COVID-19 ocupadas. Actualmente, hay 44 camas con ventilador con pacientes en ellas y 83 disponibles, 32 camas generales en ocupación y 93 disponibles. Con imágenes de Jacobo Flores para Informativo, Adrián Martínez.